¿Quién está en Zoom? ¿Está Pati? ¿Está Claudia? ¿En Facebook? ¿Ya estás compartiendo en Facebook, Pamela? No me ha salido para compartirlo ya. A ver, vamos a revisar. Aquí me sale que estamos live, estamos en vivo en Facebook y pueden ahora sí que ustedes verificarlo en Pamela Envitadera. Y compartir. Sí, ahí estamos. Ahora sí que hay corazones y toda la cosa, Kari. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, si no, al ratito lo comparto porque no me salió a mí. Yo te lo pongo en tu whats, en este segundo. Ah, muchas gracias. Claro que sí. Igual cada uno, así como Kari, aproveche porque fíjense que hay personas que dicen, ay, yo me hubiera querido conectar en Facebook, no lo encontré, así que lo que está pidiendo Kari es útil para todos, para todos. Ya lo puse, ahí está Kari, ¿debiste haberlo recibido? Sí, ya está. Muy bien. Sí, para, no sé si todos lo están también compartiendo en sus Facebook, hay, hay varias personas que nos están siguiendo la lectura y bueno, eso está padre. Este, pues antes de empezar, quisiéramos saber si alguien quiere compartir algo, si alguien ha adelantado algo en el libro, ¿qué nos quieren contar? En mi casa, pues a mí me sigue siendo muy difícil, ahí estoy cada vez, este, tratando de, de luchar contra todo, esas malos hábitos, ¿no? Que teníamos, pero sí, definitivamente el conocimiento, pues, como dicen, es poder y también te ayuda mucho a la reflexión, ¿no? Por lo menos ya no te comes ese pan como si nada, ¿no? Ya si te lo estás comiendo, ya sabes que estás mal, entonces, y ya a lo mejor, este, al otro día, si ya no te lo comes, este, mi espósito es súper consentidora en eso, y ay Dios, ay Dios, él no se ha podido conectar, pero la vez pasada, el martes, se conectó y así como que estaba escuchando, y así como, no, no quiero escuchar, porque si voy a escuchar, ya me voy a comer a gusto mis panes, ¿no? Pero, pero tenemos que, este, entender de una vez por todas que eso nos hace daño. Creo que ya lo compartí, muchas gracias por, por el tiempo. Vámonos entonces a la lectura, si, si no, no, si, este, si alguien más no va a participar, no sé si en Facebook no las estoy viendo, pero no sé si tú ves, Fame, si alguien quiere comentar algo, alguna experiencia que le haya pasado con, después de leer Cerebro de Pan. No, ok, bueno, vamos a leer a partir de la página 124. Ah, esta Fame tiene un video muy bueno de la misma científica, entonces al final lo va a poner, ver, ¿eh? Así que va a ser, este, va a ser bien interesante verlo. Ok, entonces dice, se está empezando a difundir más la literatura médica que documenta la conexión entre algunos trastornos motores y la intolerancia al gluten. Varios médicos, como yo, han empezado a identificar y a tratar un puñado de individuos cuyos trastornos motores sin causa identificable han disminuido por completo con la ayuda de un programa alimentario libre de gluten. Por desgracia, la mayoría de los médicos alópatas no están dispuestos a buscar la explicación para dichos trastornos motores en la alimentación, ni están al tanto de los descubrimientos más recientes. Estos casos no son atípicos, en realidad reflejan patrones que he observado en muchísimos pacientes. En su mayoría llegan a mi consultorio quejándose de una serie muy vasta de dolencias, pero tienen algo en común, son sensibles al gluten. Tengo la creencia de que el gluten es el veneno de nuestros tiempos y de que las investigaciones recientes nos obligan a médicos como yo a prestar más atención y a mirar el panorama completo cuando nos enfrentamos a trastornos y enfermedades neurológicas. La buena noticia es que conocer este denominador común implica que podemos tratar y, en algunos casos, curar un amplio espectro de afecciones con una sola indicación, eliminar el gluten de la dieta. Si entras a cualquier tienda de alimentos saludables e incluso a cualquier supermercado, te sorprenderá ver la cantidad de productos que ostentan con la leyenda no contienen gluten. En los últimos dos años, el volumen de venta de productos sin gluten detonó. Según las cifras más recientes, dicha industria tuvo ganancias de 6.3 mil millones de dólares en 2011 y sigue en aumento. Las versiones sin gluten de productos como cereales para el desayuno y aderezos para ensaladas están aprovechando del número cada vez mayor de individuos que se inclina por este tipo de productos. ¿De dónde viene esta tendencia? Es muy probable que los medios de comunicación tengan algo que ver. Un artículo deportivo de Yahoo se preguntaba, ¿es la nueva dieta libre de gluten de Novak, no sé cómo se diga eso, la responsable de su seguidilla de victorias? Y aseguraba, una simple prueba de alergias puede haber dado pie a una de las rachas ganadoras más dominantes en la historia del tenis. Sin embargo, más allá de la epifanía de este atleta, que tiene que decir la comunidad científica al respecto. ¿Qué implica ser intolerante al gluten? ¿En qué se distingue de la enfermedad celíaca? ¿Qué tiene de malo el gluten? ¿Acaso no lo hemos consumido desde siempre? ¿Y a qué me refiero exactamente con cereales modernos? Hagamos un recorrido por las respuestas a estas interrogantes. Espérenme tantito, voy a hacerlo un poquito más grande. ¿En qué? A estas interrogantes. Lo aglutinante del gluten. El gluten, palabra de latín que significa cola o pegamento. Es una proteína compuesta que funciona como adhesivo y que aglutina la harina para hacer productos como pan, galletas, pastas horneadas y masa de pizza. Cuando le das una mordida a un pan que es esponjoso o a un rollo de canela o cuando estiras la masa de la pizza antes de hornearla, debes darle las gracias al gluten. De hecho, la mayoría de los productos de pan suaves y gomosos que tenemos a nuestro alcance le deben su consistencia al gluten. Esta desempeña un papel fundamental en el proceso de fermentación, permitiendo a la masa inflarse cuando el trigo se mezcla con la levadura. Para tener en tus manos una bola esencialmente hecha de gluten, solo mezcla agua con harina de trigo, amase esa mezcla con las manos y luego pon la masa bajo el agua corriente para eliminar los almidones y la fibra. El resultado es una mezcla pegajosa de proteínas. La mayoría de los estadounidenses consumen el gluten en los productos de trigo, pero también se encuentran otros cereales como el centeno, la cebada, la espelta, el camut, el trigo y el tigro quebrado, bulgur. Es uno de los aditivos más comunes en el planeta, que no solo se utiliza en los alimentos procesados, sino también en varios productos de cuidado personal. Dado que es un agente estabilizador confiable, permite que los quesos untables y las margarinas conserven su textura suave e impide que las salsas y los grebis se coaquen. También está presente en los acondicionadores que fortalecen el cabello y en los rímeles que aumentan el volumen de las pestañas. La gente puede ser alérgica al gluten como a cualquier proteína. Por lo mismo, veamos más de cerca el alcance de este problema. El gluten no es una molécula simple, sino que está conformado por dos grupos principales de proteínas, las gluteninas y las pliadinas. Las personas pueden ser alérgicas a cualquiera de ellas o alguna de las 12 distintas unidades más pequeñas que conforman la gliadina. Cualquiera de estas pueden detonar una reacción de sensibilidad que conlleva una posterior inflamación. Cuando hablo con mis pacientes acerca de la intolerancia al gluten, una de las primeras respuestas que suelo recibir es la siguiente, pero yo no tengo enfermedad celíaca. Ya me hice la prueba. Entonces hago hasta lo imposible por explicarles que hay una diferencia abismal entre la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. Mi intención es difundir el hecho de que la enfermedad celíaca, también conocida como sprui celíaco, es una manifestación extrema de la intolerancia al gluten. La celiaquía es lo que ocurre cuando una reacción alérgica al gluten causa daño específico en el intestino delgado. Esta es una de las reacciones más graves que puede provocar el gluten. Aunque muchos expertos estiman que solo una de cada 200 personas tiene enfermedad celíaca, se trata de un cálculo conservador. La realidad se acerca más de cada 30, pues sigue habiendo una gran cantidad de individuos sin diagnosticar. Hasta una de cada cuatro personas es vulnerable a dicha enfermedad por cuestiones genéticas y son aún más susceptibles si tienen ancestros provenientes de Europa del Norte. Además, mucha gente tiene inscrita en los genes una versión leve de la intolerancia al gluten, lo cual abre las puertas a la amplia variedad de reacciones. La celiaquía no solo afecta los intestinos, pues una vez que se detonan los genes de esta enfermedad, la intolerancia al gluten se vuelve un padecimiento crónico que puede afectar la piel y las mucosas, además de provocar ampollas en la boca. Dejando de lado las reacciones extremas que detonan una afección autoinmune como la enfermedad celíaca, la clave para entender la intolerancia al gluten es saber que puede involucrar a cualquier órgano del cuerpo, aun si el intestino delgado no está comprometido en lo más mínimo. Por lo tanto, incluso al individuo no se le diagnostica celiaquía como tal. El resto del cuerpo, incluido el cerebro, está en riesgo si esa persona padece algún tipo de sensibilidad al gluten. Es útil entender que las alergias alimenticias por lo regular son respuestas del sistema inmunológico, aunque también puede ocurrir si el cuerpo carece de las enzimas adecuadas para digerir ciertos ingredientes contenidos en los alimentos. En el caso del gluten, su cualidad pegajosa interfiere con el rompimiento y la absorción de los nutrientes. Como te imaginarás, la comida mal digerida deja un residuo pastoso en tu intestino, el cual alerta al sistema inmunológico para que entre en acción, lo que la alarga detona un ataque contra el recubrimiento del intestino delgado. Quienes experimentan síntomas se quejan de dolor abdominal, náusea, diarrea, estreñimiento y molestias intestinales. Sin embargo, también hay personas que no muestran señales evidentes de problemas gastrointestinales, aunque pueden estar siendo víctimas de un ataque silencioso en otra parte del cuerpo. Como el sistema nervioso, recuerda que cuando el cuerpo reacciona de forma negativa a la comida, intenta controlar el daño enviado a moléculas mensajeras del sistema inmunológico que detonan una reacción inflamatoria para distinguir a las partículas del alimento como enemigas. El proceso suele causar daños en el tejido y las paredes del intestino se ven comprometidas causando lo que se conoce como síndrome del intestino permeable. Una vez que tienes intestino permeable, eres más susceptible a volverte alérgico a otros alimentos y a la inflamación constante también te pone en riesgo a desarrollar una enfermedad autoinmune. La inflamación, que como ya sabes, es la piedra angular de nuestros trastornos neurológicos, se inicia cuando el sistema inmunológico reacciona a la presencia de una sustancia en el cuerpo del individuo. Cuando los anticuerpos del sistema inmunológico entran en contacto con una proteína o con un antígeno al cual es alérgico la persona, se desata la cascada inflamatoria que libera toda una serie de sustancias químicas dañinas conocidas como citocinas. La intolerancia al gluten en particular es provocada por altos niveles de anticuerpos contra la gliadina. Cuando el anticuerpo se combina con esta proteína para crear un anticuerpo antigliadina, se activan ciertos genes de un tipo particular de célula inmunitaria. Una vez activados, las citocinas inflamatorias se reúnen y pueden atacar al cerebro, pues son fuertes antagonistas de este órgano. Dañar su tejido y de carne vulnerable a la disfunción y a la enfermedad, sobre todo si el ataque continúa. Otro problema con los anticuerpos antiliadina es que pueden combinarse directamente con proteínas específicas. Se encuentran en el cuerpo, perdón, se encuentran en el cerebro y que se asemejan a la gliadina presente en los alimentos. Con gluten. Pues los anticuerpos no notan la diferencia. Se ha descrito en la literatura médica desde hace décadas que este fenómeno conlleva la formación de más citocinas inflamatorias. Dada esta situación, no resulta sorprendente que se reporten niveles elevados de citocinas en enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y hasta autismo. Hay investigaciones que demuestran que algunas personas han sido mal diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de low herring. Y en realidad solo son intolerantes al gluten, así que al eliminarlo de la dieta desaparecen los síntomas. El profesor inglés Marius, ¿quién sabe qué? No sé cómo se produce. Se pronuncia uno de los investigadores más respetados en el área de intolerancia al gluten y actividad cerebral del hospital Royal Hans Hyder de Sheffield reportó en 1996 en un artículo de la revista Lancet que nuestros datos sugieren que la intolerancia al gluten es común en pacientes con enfermedad neurológica de origen desconocido y puede tener relevancia etiológica. Para alguien como yo que diariamente se enfrenta al desafío de tratar trastornos cerebrales de origen desconocido, la afirmación del doctor Hans Vashicheló da que pensar si pensamos que se estima que el 99% de las personas cuyos sistemas inmunológicos reaccionan de manera negativa al gluten ni siquiera lo saben. Más adelante el doctor asegura que la intolerancia al gluten puede ser primordialmente o a veces exclusivamente una enfermedad neurológica. Dicho de otro modo, la gente intolerante al gluten puede tener problemas en la función cerebral y no presentar problemas gastrointestinales de ningún tipo. Por este motivo, les practica el doctor análisis de sensibilidad al gluten a todos sus pacientes con trastornos neurológicos sin explicación aparente. Es fascinante cómo lo esclarecieron sus colegas. Y en el 2002, en el editorial de Haunard of Neurology, Neurosurgery Psychiatry, cuyo título se traduciría al español como la intolerancia al gluten como enfermedad neurológica, le ha tomado a la humanidad casi dos mil años darse cuenta de que una proteína alimenticia como que se comunca se incluyó en la dieta humana de forma tardía en términos evolutivos hace alrededor de 10 mil años, puede producir enfermedad no sólo en el intestino, sino también en la piel ni en el sistema nervioso. Las múltiples manifestaciones neurológicas de la intolerancia al gluten pueden no involucrar al intestino, por lo que los neurólogos deben familiarizarse con sus presentaciones neurológicas más comunes, así como con los medios para diagnosticarla. Este editorial también resumía de forma impecable en la conclusión los descubrimientos reportados en artículos anteriores. La intolerancia al gluten se define como un estado de respuesta inmunológica elevada en individuos con susceptibilidad genética. Esta definición no hace referencia al movimiento intestinal, puesto que el hecho de que la intolerancia al gluten se considere principalmente una enfermedad del intestino delgado es una equivocación comprobada. Celiacos a través de los siglos. A pesar de que la relación entre intolerancia al gluten y enfermedad neurológica ha recibido muy poca atención en la literatura médica, es posible ir siguiendo cierto hilo conductor prominente de conocimiento acumulado desde hace miles de años hasta llegar a una época en la que gluten ni siquiera era parte de nuestro vocabulario. Resulta, pues, que la evidencia se ha acumulado desde entonces, pero no habíamos sido capaces de documentarla, sino hasta nuestros tiempos. El hecho de que por fin podemos identificar el vínculo entre la enfermedad celíaca, que, repito, es la versión más intensa de la intolerancia al gluten y los problemas neurológicos tienen implicaciones para todos, incluyendo a los no celíacos. El estudio de los pacientes con celiaquía nos ha permitido ver de cerca los auténticos peligros del gluten, que durante tiempo habían permanecido ocultos y en silencio. La celiaquía puede aparentar ser una enfermedad nueva, pero este trastorno se describió por primera vez en el siglo I después de Cristo, cuando Areteo de Capadocia, uno de los médicos más distinguidos de la Grecia antigua, lo describió en un libro de texto médico que abordaba varios padecimientos, incluyendo anormalidades neurológicas, como la epilepsia, la cefalia, el vértigo y la parálisis. Areteo también fue el primero en usar el término celíaco, que en griego significa abdominal. En su descripción de esta dolencia afirmó, siendo el estómago el órgano digestivo, le cuesta trabajo la digestión cuando la diarrea afecta al paciente. Y si además el sistema general del paciente está debilitado por la atrofia corporal, se desarrolla una enfermedad celíaca de naturaleza crónica. En el siglo XVII se introdujo a nuestra lengua el término sprue, proveniente de la palabra holandesa sprue, que significa diarrea crónica, uno de los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca. El pediatra inglés Samuel J. Jean fue uno de los primeros que reconocieron la importancia de la dieta al tratar a pacientes celíacos. Él nos proporcionó la primera descripción moderna del padecimiento en niños, en una conferencia que dio en el Hospital de Londres en 1887, en la que señaló, si acaso el paciente puede curarse, debe ser a través de la dieta. No obstante, en ese momento nadie podía señalar el ingrediente culpable, por lo que las recomendaciones de cambiar la dieta con el fin de encontrar una cura eran poco precisas. El Dr. G., por ejemplo, prohibía a sus pacientes las frutas y las verduras, las cuales en realidad no habrían presentado un peligro para ellos, pero les permitía comer rebanadas delgadas de pan tostado. Lo conmocionó el caso de un niño que se curó por comer un kilo de los mejores mejillones holandeses al día, pero se recayó una vez que terminó la temporada de mejillones. Quizá el niño retomó la costumbre de comer pan tostado. En Estados Unidos, la primera discusión sobre el trastorno se publicó en 1908, cuando el Dr. Christian Herter escribió un libro sobre niños con enfermedad celíaca, a la cual denominó infantilismo intestinal. Herter señaló, al igual que otros antes que él, que estos niños eran incapaces de desarrollarse y señaló que toleraban mejor la grasa que los carbohidratos. Luego, en 1924, el pediatra estadounidense Sirney B. Haas reportó que una dieta basada en bananas tenía efectos positivos en este tipo de pacientes. Evidentemente, las bananas no eran las responsables de la mejoría, sino que más bien resultaba que una dieta basada en bananas excluía el gluten. Aunque es difícil imaginar que una dieta sí soportara el paso del tiempo, esta fue popular hasta que se determinó y confirmó la causa real de la celaquía. No fue sino hasta un par de décadas después, en los años 40, cuando el pediatra holandés Will Caraldicke estableció el vínculo entre la enfermedad celíaca y el consumo de harina de trigo. En ese entonces ya se sospechaba de los cereales, pero no se había podido establecer la conexión directa hasta que fue posible hacer una observación entre causa y efecto con el trigo. Pero, ¿cómo se realizó el descubrimiento? Durante la hambruna holandesa de 1944, hubo una fuerte escasez de pan y de harina, y el doctor Dicke notó que se redujo de forma considerable la tasa de muertes entre niños celíacos, de más de 35 por ciento a casi cero por ciento. También reportó que una vez que volvieron a tener harina, la tasa de mortalidad aumentó en los niveles anteriores. Finalmente, en 1952, un grupo de médicos de Big Neha, Inglaterra, que incluía al doctor Dicke, hicieron la conexión entre la ingesta de proteínas de trigo y la enfermedad celíaca, cuando examinaron muestras de mucosa intestinal tomadas de pacientes quirúrgicos. La inclusión durante los años 50 y 60 de biopsias de intestino delgado confirmaron que ese era el órgano afectado. Cabe mencionar que los expertos en historia médica no concuerdan en si las observaciones anecdóticas previas de Dicke fueron el todo correctas, pues argumentan que le habría sido difícil, sino imposible, registrar dicha residencia una vez que volvió a ver harina, después de la hambruna holandesa. No obstante, estos debates no descartan la importancia de haber identificado que el trigo era culpable, sino que sólo subrayan el hecho de que el trigo no es el único culpable. Entonces, ¿en qué momento empezamos a ver la conexión entre la celiaquía y los prospectos neurológicos? Esta también tiene una historia que nos lleva mucho más atrás de lo que la gente suele creer. Perdón. Hace más de un siglo, empezaron a surgir los primeros reportes anecdóticos y durante el siglo XX... Ay, padre, creo que me ayudas. Con mucho gusto, durante el siglo XX, varios médicos documentaron el desarrollo de padecimientos neurológicos en pacientes con enfermedad celíaca. No obstante... Ay, perdón, perdón. No te preocupes. Cuando se empezó a detectar una... Ay, no obstante, cuando se empezó a detectar una correlación entre los problemas neurológicos y la celiaquía, se pensaba que se trataban en su mayoría de manifestaciones de deficiencias nutricionales ocasionadas por el daño en el tejido intestinal. Dicho de otro modo, los doctores no creían que cierto ingrediente estuviera causando estragos en el sistema nervioso. Más bien pensaban que la celiaquía misma, la cual impedía la absorción de nutrientes y vitaminas en el intestino, conllevaba deficiencias que a su vez detonaban problemas neurológicos, como daño neuronal y disfunciones cognitivas. Estaban lejos de vislumbrar el aún... Estaban lejos de vislumbrar el papel que desempeñaba... El papel que desempeña la inflamación, la cual aún no formaba parte de la biblioteca del conocimiento médico. En 1937, los Archives of Internal Medicine publicaron el primer reporte de la clínica Mayo sobre la implicación neurológica en pacientes con enfermedad celiaca, aunque aún entonces las investigaciones no podían describir con la precisión la verdadera cascada de eventos. En ese momento, atribuían la implicación neurológica a la disminución de electrolitos, causada sobre todo por la imposibilidad del intestino de digerir y absorber los nutrientes de forma adecuada. Para que fuera posible llegar a un punto en el que pudiéramos comprender y explicar de todo el vínculo entre la intolerancia al gluten y el cerebro, por no mencionar el papel de las reacciones inflamatorias en el asunto, necesitábamos un gran número de avances tecnológicos que estaban por venir. El cambio radical de nuestra perspectiva ha sido sensacional, además de ser muy reciente. En 2006, la clínica Mayo emitió otro reporte publicado en Archives of Neurology sobre la enfermedad celiaca y la disfunción cognitiva, solo que esta vez la conclusión modificó las reglas del juego. Existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva y la enfermedad celiaca, dada la relación temporal y la frecuencia relativamente alta de ataxia y neuropatía periférica, que se asocian más comúnmente con la enfermedad celiaca. La ataxia es la incapacidad de controlar movimientos musculares voluntarios y de mantener el equilibrio, que con frecuencia deriva de trastornos en el cerebro. La neuropatía periférica es una forma elegante de nombrar el daño en los nervios. Esto engloba un amplio rango de trastornos en los cuales los nervios dañados que están fuera del cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso periférico, causan entumecimiento, debilidad y dolor. En este estudio en particular, los investigadores observaron a 13 pacientes que mostraron indicios de disfunción cognitiva progresiva en los dos años siguientes a la aparición de los síntomas de celiaquía o al empeoramiento del trastorno. Las razones más comunes por las cuales estos pacientes buscaban ayuda médica para sus disfunciones cerebrales eran amnesia, confusión y cambios en la personalidad. Los doctores confirmaron la presencia de la enfermedad celiaca con una biopsia del intestino delgado y se excluyeron del estudio los casos de personas cuyo deterioro cognitivo pudiera deberse a otra causa específica. Algo se hizo evidente durante el análisis que invadió de inmediato las hipótesis previas. El deterioro cognitivo no podía atribuirse a deficiencias nutricionales. Los doctores incluso notaron que los pacientes eran un tanto jóvenes para padecer demencia. La media de edad en la cual empezaban a aparecer las señas de disfunción cognitiva eran 64 años, en un rango de 45 a 79 años. Según lo reportado en los medios por el doctor Joseph Murray, gastroenteólogo de la clínica Mayo y director del estudio, se ha escrito bastante sobre enfermedad celiaca y sobre problemas neurológicos como la neuropatía periférica o los problemas de equilibrio. Pero este grado de problema cerebral, el tipo de deterioro cognitivo que hemos encontrado, no había sido reconocido antes. No esperaba que hubiera tantos pacientes celíacos con deterioro cognitivo. Después Murray agregó con justa razón que es poco probable que los padecimientos de estos pacientes tuvieran una conexión casual. Dada la asociación entre el comienzo o el agravamiento de los síntomas de la celiaquía y el deterioro cognitivo en los dos años siguientes, la probabilidad de que fuera aleatoria es muy baja. Quizá el descubrimiento más sorprendente de todos fue que varios de los pacientes que se experimentaron, que se sometieron a una dieta sin gluten, experimentaron una mejoría significativa de la capacidad cognitiva. Tras haber eliminado por completo el consumo de gluten, las facultades mentales de tres de los pacientes mejoraron o se estabilizaron, con lo cual los investigadores señalaron que quizá habían descubierto una forma reversible de disfunción cognitiva. Es un hallazgo enorme. ¿Por qué? Porque en realidad no hay muchas formas de demencia que sean tratables. Así que si podemos detener su desarrollo y en algunos casos incluso revertirlo, identificar la prevalencia de enfermedad celíaca cuando hay deterioro cognitivo debería volverse costumbre. Asimismo, este hallazgo que sustenta el argumento de que la conexión entre celiaquía y deterioro cognitivo no es casual. Cuando se le preguntó al doctor Murray cuál era el razonamiento científico detrás de dicha conexión, el médico mencionó el impacto potencial de las citocinas inflamatorias, aquellos mensajeros químicos de la inflamación que contribuyen a agravar los problemas en el cuerpo. Algo más de este estudio que quisiera señalar es que cuando los investigadores les realizaron tomografías a estos pacientes encontraron cambios sustanciales en la materia blanca que podrían haber sido confundidos con facilidad, con esclerosis múltiple o incluso con pequeños derrames. Esta es la razón por la cual siempre que me transfieren a un paciente diagnosticado con sensibilidad al gluten. En varias ocasiones he tenido pacientes cuyos cambios cerebrales no se relacionaban en realidad con la esclerosis múltiple, sino que es probable que se debieran a su intolerancia al gluten. Por suerte para ellos la implementación de una dieta libre de gluten revirtió su condición de salud. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Nos quedamos hoy. 9.33. Si quieres dejar de compartir, Cari, gracias. Y quiero decirte que, fíjense, se me vinieron dos casos a la mente. A lo mejor a ti se te vino así de que, ay, con razón, y que pensaste en tu pareja o pensaste en tu papá o en tu mamá o no. Se nos vienen como historias cercanas. Bueno, la primera que se me vino fue mi hija, que a los 14 años, justo cuando nos íbamos a venir a vivir a Canadá, decía que traía reflujo, decía que que algo no se sentía bien, algo había. Le llevamos a a un gastroenterólogo y le hicieron un estudio donde meten una camarita así pasando por toda, ahora sí, desde la boca, todo el sistema digestivo, la boca, laringe, faringe, esófago, estómago, intestinos. Ya saben ustedes cuál estudio es? Porque ahorita se me fue el nombre. Es una camarita que va, que va. De hecho, nos gusta verlo porque decimos, qué impresionante, cómo vas viendo ahí. Esa camarita te lleva a cómo está desde la saliva aquí. Creo que aquí ya me lo escribió alguien. Endoscopía. Gracias, Perlita. Endoscopía. Bueno, pues, precioso, ¿no? Todo su tracto digestivo. Realmente no había nada que indicara que puede ser eso del reflujo de Natalia. ¿Qué será? ¿Qué será? Y yo, de lo que llevaba leído, le dije al gastroenterólogo, porque esto fue apenas, o sea, antes de venimos a Canadá, llevamos dos años aquí, no serán los carbohidratos, no serán los carbohidratos simples, no será el trigo, el gluten. Yo, yo, yo se lo dije. Todavía no había leído este libro, pero un médico gastroenterólogo me contestó, no creo. Nomás para que ustedes se den cuenta que dentro del mundo de los médicos, o sea, es novedad. Si se fijan en en los años, la clínica Mayo, los científicos que aquí menciona el autor de este bestseller. O sea, es muy reciente esto, 2006, ¿sí? Y, por supuesto, todavía no llega a la práctica a los consultorios esto de empezar a tomar en cuenta si no será, no será que sea el gluten. Bueno, pues, después de eso que descartamos, pues, no, a ver, empieza a observar qué será que comas, checa, pero el doctor así, no, no creo, señora, no creo, señora. Bueno, ahí vamos con una amiga que practica la medicina china, se las recomiendo, Carla Nava. Vive muy cerca de tu casa, Cari. Ahí vive en San Mateo Atenco, buenísima, ¿eh? Medicina china, medicina alternativa, acupuntura, homeopatía, luces diferentes. Ella tiene en su consultorio técnicas. Es cirujana, ¿eh? Ella es médico cirujano, pero se especializó, se especializó en medicina china. Bueno, Carla Nava le dijo, a ver, vamos a ver, Natalia. Le puso las agujas, ya sabes, ¿no? La acupuntura. Y Natalia, ella solita, entre sus TikToks e Instagram, ustedes saben que los chavos, ¿no? Ella solita empieza a decir, me voy a quitar el gluten. Ella solita. No saben. Con toda la ayuda de la acupuntura y lo que le estaba haciendo Carla con la homeopatía, ahí está. Ahí está. O sea, lo que le causaba el reflujo. Este malestar, imagínense. Que la hacía despertarse en la noche. Estaba en el gluten. Se lo quitó ella solita. Y ella solita sabe, sale con las amigas y de repente come en pizzas y se come un triángulo dos. Y ella sabe que ese día o esa noche puede sentir incomodidad. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo porque ya no es el gluten de todos los días. O sea, no es como que lo satanizó de que yo no, porque nunca en la vida. Pero ella sabe, ella sabe. Ella dice, ay, hoy tuvimos una hora libre y fuimos al Tim Hortons. Háganse de cuenta al McDonald's, es una cadena aquí. Y sí me comí una dona. Y ella sabe, ay, a ver, ¿cómo me va? No voy a tomar más agua simple. Y ella sabe en dónde está esa inflamación. Bueno, y otro caso que se me vino a la mente. Tú inténtalo, ¿eh? Tú, tú checa. Quítate el trigo y revisa cómo te sientes. Aquí en Calgary vive un testimonio de un hombre que conocí en Netflix y en Amazon Prime. Yo les empecé a recomendar su documental. Living Proof. Prueba viviente. Así se llama. Living Proof. Búsquenlo en Amazon Prime. Búsquenlo. Creo que ya está en Netflix también. Es que yo lo vi en Amazon Prime. Creo que ya está en Netflix. Matthew Embry. Incluso cuando yo vi que vivía en Calgary, dije, ¿qué? Los vamos a ir a vivir allá. Asintomático. Diagnosticado desde los 18 años. Con esclerosis múltiple. Su padre, cuando reciben el diagnóstico a los 18 años, su hijo recibe el diagnóstico. Le dijo, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Por lo que la medicina dice que se debe de tomar de medicamentos. Porque nadie se ha aliviado de eso. No sirve. No sirve. Lo único que hace es alargar, digámoslo así, la vida, pero en una silla de ruedas, pero sigue avanzando la esclerosis múltiple hasta que te tienen que limpiar, literal. Literal, cuando vas al baño, te llevan, te cargan, te sientan, te limpian, te bañan, porque ya no controlas tu musculatura. Ahorita dijeron del sistema nervioso periférico. Ya no lo controlas. Esclerosis múltiple. No está resuelto el medicamento. Quedan los que saben. No cura la esclerosis múltiple. No nos vamos a ir por ahí. ¿Saben el doctor? Le dije doctor y no es doctor, es ingeniero. ¿Saben el señor ingeniero, papá de Embryo Matthew, qué hizo? Lo que había leído. Vamos a irnos por la alimentación. La alimentación es la mejor medicina. ¿Y qué creen que le quitó? ¿Qué creen que le dijo el hijo? No. De ese grupo, no, hijo. Cereales. Exacto. Exacto. Todo el trigo. Exacto. Trigo, gluten, carbohidratos. Vayan a ver, ustedes vayan a su Instagram, Embryo Matthew, M.S. Quien no lo encuentra, me lo pide por WhatsApp. Acaba de tener una carrera de 21 kilómetros aquí en Calgary. Y él dice, asintomático. Desde los 18 ya tengo 45. Y ganó el segundo lugar de la carrera. Asintomático. Incluso te manda gratis su libro donde tiene, diría él, su dieta. Porque dice, esta enfermedad es crónico-degenerativa y es autoinmune. Y esta enfermedad, como muchas, tiene que ver con la alimentación. Y es prevenible. Y no tienes por qué vivir los síntomas. Como anoche nos decía Gaby, no tiene por qué sufrir uno la menopausia. Pues igual no tienes por qué sufrir la esclerosis múltiple. Imagínate eso. Y es quitarse el gluten. Impresionante. Yo me la llevo siguiéndolo. De hecho, uno de mis sueños era llegar y conocerlo. No se me ha hecho. Sí es impresionante. Tienes que ver el documental Living Proof. Prueba viviente. Amazon Prime. Quien no lo encuentre, me dice, se lo mando por WhatsApp. ¿Vale? Y miren el video que me encontré. Oye, ¿están listos? Es bien corto, es de una científica. Por si, oye, por si fuera poco, con lo que estamos leyendo, con los testimonios. Aquí esto me lo encuentro. Ahí va. Ahí va, ahí va. Espérenme tantito. Oh, Dios. Creo que se los voy a deber para el martes. Entonces, porque no los tengo listos abiertos aquí y como ya estoy grabando para YouTube, el martes se los pongo. Se los prometo que el martes se los pongo. Ya se los mandé a Karen y me dijo, Karen, ponlo. Entonces, tiene que ver, tiene que ver con, por supuesto, trigo, cereales. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Pero el martes se los pongo. Muchas gracias, Karina. Vale la pena conectarnos a leer juntos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces si no leemos juntos, no leemos. Y nosotros tenemos aquí con nosotros el poder de la información y de la educación. Y eso nos libera. ¿Por qué? Porque no nos sentíamos preparados. No nos sentíamos suficientemente informados. Todavía nos reservábamos el recomendar probióticos. Todavía nos reservábamos el recomendar la fibra prebiótica. Todavía nos daba como miedito recomendar la proteína. Cuando una y otra vez los científicos, la comunidad científica, los best sellers, nos están diciendo, aliméntate de proteína, de grasa sana, de fibra. Fibra. Y la fibra la encuentras en todos los vegetales. Entonces, a lo mejor nos hacía falta leer un poco más, ¿no? A lo mejor nos hacía falta este pretexto para con toda seguridad, ahorita que terminemos, recomendar, 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 recomendar. Te has de haber acordado de muchos casos. Dice Patti, yo les comparto que antes de comenzar con Smart padecía de mucha acidez. Dejé de comer pan ya. O sea, tengo sin comer uno solo y no más agujas ni acidez. ¡Qué bueno, Patti! No, 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 qué bueno, qué gusto me da. A ver, ¿a quién es Facebook? Me están escribiendo Rosa María. Hola, Pamela, veo tu video, porfis. Me puedes enviar el video que comentas del señor Prueba Viviente. Mi WhatsApp se los voy a dictar para que me lo pidan por ahí. 722-49-86-993. Por favor, ¿me lo pides? Rosa María Jiménez por WhatsApp, por favor. Dice Angie Sheverría, así estoy ahora con el gluten, ya me lo estoy quitando. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, entonces, a compartir. Gracias, Karina. Gracias. Lo que te enteras como la papa caliente, lo que aprendes, suéltalo, compártelo, recomienda. Mira, nosotros tenemos proteína de alta calidad, nutrición celular. Nosotros tenemos de una sola cepa probióticos para fortalecer nuestra microbiota. Sí, esa que ha venido siendo lastimada por el gluten, por los medicamentos, por los antibióticos. Lo estamos leyendo, por si no creías. Entonces, fortalece tu sistema inmune. Fortalece tu microbiota. Empieza ya con agua, simple agua, al tiempo, tomándotelo en la mañana. Tómate tu fibra y llénate de proteína, de grasa sana y de vegetales. Bueno, pues yo creo que es momento de decir gracias. Y de, ¿qué sigue? Compartir, ¿verdad? ¿Qué sigue? Mandar mensaje. ¿Qué sigue? Invitar. ¿Les parece? Nos vemos el martes. Gracias. Gracias. Y mañana acabamos. Catálogo 7. Así que ahorita, habla, habla, habla. Mensaje, mensaje, mensaje. A dar gracias compartiendo. Gracias, Karina. Gracias a los que se conectaron. Gracias. Gracias. Los probióticos están de descuento. Por cierto. Ay, sí, aprovechar. Gracias. Y todavía hay, se van a acabar. Todavía hay.